En el mar la vida es más sabrosa, en el mar todo es felicidad. Pero hoy venimos con mi primer kayak, que es el Perla Negra. Como el capitán Jack Sparrow, quería recuperarlo y lo recupere. Obvio que ya tenía yo mucho tiempo sin él, y el remar sí es un poco más difícil. Ya tuve un enganche, se quedó atorado en mi Jig, y ahí sé cómo pude sacarlo. Sí estoy un poco cansado, pero bueno, ya lo tengo con mi. Ya estamos otra vez juntos. Y aquí estamos pescando, decidimos venir con él. Es un Ray 115, color negro, por eso le puse el Perla Negra. Entonces aquí venimos con él, al rato voy a tomar un paneo para que lo pueda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primera Primera Corvina, corvina pinta Primera, primera Corvina pinta Corvina pinta Corvina pinta Corvina pinta Ahorita están comiendo pero no se enganchan. A pesar del triple. Sí. ¿Qué? Se fue. Se fue, se fue. Yo estaba sacando toda. Viene este chavo. Tu hoja de. ¿Qué es? De ruda. Estamos trabajando con. Con este. Con esta gomita que ya está toda tronada. Le pusimos un triple. Este es un Big Pool. La verdad este color me ha salido súper bueno. Súper bueno. Con este color tengo mi récord de Corvina de 2 kilos 100. Que fue ahí con el Capitán Quino. Entonces esta es la que estamos probando ahorita. Le pusimos un triple porque aquí son. Son banda. Son de barrio estas. Ataca bien feo. Pues vamos a seguirle dando. Traemos. Traemos. Traemos una. Wow. Wow. Está enorme. Wow. Como lucha. Canasta. Canasta. Hoy venimos por las Corvinitas. Ahí están saliendo algunas. Vamos a desenganchar. Ya está. Chaito. El regreso del Perlán Negra. Ah. Jane se fue. Ah. 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 No, no, no. Ahí está. Y es de mi lado que... De mi lado que no me gusta pescar. Oye, y ahí venía otra atrás de ella. ¡Vamos! 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 ¿Qué será esto? ¡Chin! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Pasa si lanza! ¡Vamos! 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 es un macabí no sé qué es no es un macabí o si es un macabé macabizote hola macabí bueno amigos está un poco floja la pesca y agarramos un macabí ahorita espero que se haya grabado el salto que dio vamos a proceder a liberarlo buen macabí vamos a ver baby wow está bien gordo está bien punto de fama macabí vamos a liberarlo guachú tremendo barrio que hallo no guachú me 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 no que me 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!